Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tema de vida, de despertarse todos los días temprano, de hacer grupos muy bonitos de amigos y de familia y todos los días tener nuevas metas en la vida. Y eso es muy bonito, saber que gente poco a poco va siendo costumbre de tener metas no solamente deportivas, sino llevar más allá de esto en su vida día a día. Y esto merece realmente el aplauso para nadie. Muchas gracias por hacer esto año tras año. Realmente gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.